Cadena 30, la televisión más abierta. Vamos a hacer estos deliciosos cupcakes de calabaza que saben qué, son muy nutritivos y están de dieta. Mi mamá está cremando azúcar con mantequilla. Con mantequilla y voy a agregarle la clara. La clara. Y tú vas a mezclar harina. Harina. Bicarbonato. Bicarbonato. Sal. Sal. Polvo de hornear. Polvo de hornear. Nuez moscada. Nuez moscada y azúcar. Y canela. Ah, y canela. Muy bien. Ok, listo. Hornear. Y yo voy a empezar a hacer un betul mientras que mi mamá está mezclando allá todos los ingredientes. Gracias, gracias. Aquí tengo. Voy a empezar a agregar la calabaza. Poco a poco para que se integre. Poco a poco como se integre. Sale uno. Eso, ahí se lo dejamos ahorita para alternar. Van a ser nuestros húmedos. Ay, muy bien. Si se fijan. Ok. Vamos para descansar. Si permite, me lo no. Te lo paso, mamá. No lo tengo en este momento aquí, pero te lo hago uno. Mira. Así de fácil. Ah, yo pensé que será, fíjate. Muy bien. Muchas gracias. ¿Listo? 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 Le bajo un poquito. Aprovecho de una vez. Muy bien. Esto es rápido. Miren. París. Están bajando la mezcla. Si no, no salto. A ver, Manny, por favor, no le des alas a los escorpiones. Por favor, Manny, elige tus amistades. Tanto liceo que te pagaron Paco y la muñe y sales con la amistad de París. Pero bueno, mamá, pero bueno, de repente es bueno. Y mi mamá está agregando harina. Va a agregar los secos, los húmedos. Los húmedos aquí. Muy bien. Y listo. Fíjate qué rápido es. Una receta muy sencilla. Muy rápida, muy sencillita. Ya tienes ahí para decorar. Yo aquí ya tengo queso crema. Voy a agregar tantita mantequilla fundida. Voy a agregar yogur griego. Sí, qué rico. Qué rico, ¿no? Esa es una delicia. Qué rico el yogur griego. El yogur griego porque les voy a contar algo importante. Azúcar. Está muy de moda. Exacto. ¿Qué ha pasado? No va a decir París. Yo le voy a contar una historia antes que París te cuente. El yogur realmente es un yogur muy espeso y es como sabor muy ácido. Este es el yogur real que se vino perdiendo durante muchas décadas porque por las empresas, así lo quisieron hacer, pero como estamos regresando a lo básico, les quiero decir que acaba de aparecer en el mercado una nueva marca de yogur griego que yo ya que les recomiendo que ustedes usen porque vale la pena que lo empiecen a usar. Es mucho más espeso y es un sabor más ácido que realmente es el bueno. ¿Ok? El griego. El griego. De verdad vale la pena. Ok. Vamos a agregar. De Grecia. ¡Oh! Y más. Yogur griego de Atenas, Grecia. De Apenitas. De Apenitas. Estamos agregando, estamos haciendo nuestra mezcla para decorar nuestros cupcakes que ya tenemos unos listos aquí enfrente. Ahí te vas viendo cómo necesitas más o menos dependiendo de cómo esté el azúcar. Mira. Mira qué rico. Miren el betún. Y los vamos a hacer muy sencillitos, ¿eh? Para que no trabajes, mira. Para que nada más disfrutes de un buen cupcake. ¿Y cómo se llama? Y con esto va a quedar... Creo que le falta tantita azúcar glasma. El horno lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 centígrados. Tengo listos mis moldes. No lo voy a echar a perder. Ya está. Tengo listos ya mis moldes. Con... Mandejilla. Con unos capacillos ya. Muy navideños ya, por cierto. Tandito spray para que no se nos pegue. La mezcla está lista. El horno está precalentado. Recordemos siempre precalentar el horno. No. Ya no le pongas eso. Ya está listo. Gracias. Mira. Consistencia ya. Ya, ya. Ya la tiene. Sí. Y mi mamá va a decorar ahorita. Yo le hago si quieres eso, mamita. Y tú vente a decorar los pastelitos. Ajá. Yo pongo la mezcla acá. Un cuchillito. Un cuchillito, muñe. O una espatulita. Aquí tiene usted. Gracias. Espatulita. O una espatulita. Mi muñe es bonita. Ahí está. Está bien. O una de metal. O una cucharita. Mi muñe es bonita. Esta está bien. Bueno, esto es más... Mira. Deben de tener el mismo tamaño. Por eso lo estamos haciendo con este sacabocados gigante que tenemos. Sacabolas de helado. Y le vamos a poner esto nada más. Miren. No vamos a trabajar ahora. Vamos a poner azuquita. A ver, nana. ¿Te parece bien? Va muy bien. Va padrísimo. Quedó perfecto. Qué rico te quedó esto, ¿eh? ¿Sabes qué? Que la combinación de yogur... Quedó muy sabroso. Quedó muy sabroso. Saliste de lo tradicional, que siempre es queso, azúcar y mantequilla. Exactamente. Y le pusimos una combinación. Es el limoncito. Se va al horno ahora sí por aproximadamente 35 minutos. ¡Ah! Esta les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.